El viernes en la noche estaban dando los hechos y cuando comenzó nuestro noticiero de televisión presentamos dos fotografías, bueno tres, una la de todos los senadores con el presidente López Obrador luego la del presidente López Obrador con Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Claudia Echema, Marcelo Ebrard y una tercera, la de la resistencia, Xochitl Galvez logró llegar, nos dijo que en su bicicleta logró llegar ahí a la vieja sede del Senado, a Jicoténcatl, se metió, se metió al salón de sesiones tomó la mesa de la junta de coordinación y ahí se encadenó, nos grabó un mensaje finalmente llegaron poco tiempo después los senadores de Morena pero decidieron no sesionar en el salón de plenos sino afuera en el patio ahí tenían todo listo, se instalaron e hicieron lo que ahora ya sabemos sacaron adelante 20 reformas queda tu imagen también Xochitl, esa imagen tuya sola en un salón de sesiones encadenada porque llevabas unas cadenas te encadenaste ahí para que no te quitaran pero fuiste la única que llegó Xochitl tenemos entendido que también llegó ya no sabemos si entró Damian Cepeda senador del PAN pero queda tu fotografía sola y encadenada Xochitl Galvez, senadora del PAN, gusto saludarte buen día Xochitl Ciro, buenos días, que gusto saludarte Manuel, buenos días pues mira, Ciro, el tema es que yo salía a las 7.45 del Senado cuando se suponía que se iban a reunir en el piso 14 y pues estábamos cuidando el piso 14 y de repente trascendió que no, que sería en Chico y pues yo tomé las cadenas que son como 30 kilos me las eché en la maleta, en mi maleta como soy ciclista realmente pesadas le pedaleé hacia el Senado y a mí lo que me indignó tremendamente era que desde hace muchas horas sabían que iba a ser en Chico Tencat estaba todo listo estaban servicios parlamentarios estaban las cámaras estaban los personificadores puestos estaba la cena la cena puesta y nosotros no sabíamos dónde se iba a sesionar pude pasar a través de mi bicicleta había un concierto ya empezaba a estar extremadamente saturada la vía y por eso llegué o sea, pero una persona normalmente si no hubiera venido en el autobús de Morena no hubiera podido entrar tan fácil a Chico Tencat cuando entro pues me doy cuenta que ya no puedo cerrar el Senado porque era mi intención originalmente porque ya había mucha gente adentro y dije, no, pues no me van a acusar de secuestro tampoco es la idea los trabajadores que culpa tienen y me siento en mi curul y empiezo a pensar cómo hacer que hago un FaceTime un FaceLive en vivo y transmito que va a ser ahí pues a ver si se vienen mis compañeras y compañeros senadores para acá de repente pues me dicen que no que la decisión fue quedarse en Chico Tencat y mi decisión en ese momento que además soy una mujer que está acostumbrada a pelear hasta el último minuto lo que tenga que pelear por un principio y una convicción o sea, yo sí creo que no tener un comisionado del INAI le imposibilita a los mexicanos tener acceso a la información o sea, lo que está de fondo es que este gobierno quiere tapar la corrupción que no nos enteremos de los contratos de Baker Hughes con Pemex que sabemos que fueron de 20 millones de dólares cuando el hijo del presidente vivió en esa casa lo de Zagalmex que yo tuve acceso a varios contratos y nos enteramos que eran empresas fantasmas eso es lo de fondo realmente lo de fondo en el tema que yo traía en un principio pues me siento me encadeno empiezan a llegar a los senadores de Morena y senadoras me empiezan a ver con una cara de quítate de ahí y yo estaba decidida que me sacaran con silla en mano afortunadamente y desafortunadamente para ellos se van al patio y eso realmente es penoso vergonzoso y yo permanezco ahí pues hasta las 4 de la mañana que ya se retiran bueno y se acabó salieron las reformas ¿qué de alguna u otra manera iban a salir Xochitl? iban a salir y creo que también se hubieran trasladado a otro lugar pero un poco gracias a eso también exhibimos que no estaban completos porque al principio no estaban todos los senadores fueron llegando o sea yo vi ahí como improvisaron el dictamen de Conacyt porque entraban y salían corriendo de ahí se escuchaba perfectamente lo que estaba lo que sí te puedo decir es que estaban extasiados estaban eufóricos estaban felices era una cosa o sea el ver al presidente los reanimó yo pensaba que iban a buscar otra sede que iban a tratar de pues no sé de esperar a que se ordenara todo que hubieran micrófonos no ellos calculaban que lo iban a hacer en dos horas al quitarles el pleno pues sí les tardó cuatro pero ellos estaban dispuestos a aprobar una ley cada cinco minutos lo dijeron ahí que les iba a llevar cinco minutos por ley entonces sí coincido con Germán que hicieron muchas cosas o sea a ver la ley minera no ha consultado a los pueblos indígenas esa ley minera se va a caer en la corte de entrada en las comunidades indígenas están muchísimas de las minas y ellos no fueron parte de esto y por lo tanto esa ley no tiene pero dices me quedo estaban extasiados estaban extasiados estaban felices estaban eufóricos aplaudían y se les veía sus rostros de una manera o sea de verdad yo los miré porque entraron al salón y posteriormente varios de ellos se tuvieron que ir y se escuchaba desde el patio la euforia con la que votaban hace tiempo que no la escuchaba porque habían visto a su mesías o sea porque ellos no les importa analizar si es una ley positiva no les importa profundizar si el INAI sirve o no para México ellos lo único que saben hacer con todo respeto para muchos de ellos es acatar instrucciones hubo algunos valientes que votaron en contra financiera rural que votaron en contra la ley minera pero en general valientes entre comillas sabiendo que iban y que iban a perder digo pues si digo dentro de lo que cabe sabiendo que iban a perder y el otro tema Ciro es si hay que impugnar y si hay que dar la pelea y como oposición necesitamos repensar que lo que viene es mucho más autoritario y por lo tanto tenemos que ser mucho más duro nosotros bueno y tres días después te gusta la imagen de Xochitl Galvez sentada en un salón de sesiones vacío encadenada ¿cómo te sientes con esa imagen tres días después? la volvería a hacer porque finalmente los obligué a irse al patio a hacerlo de una manera indigna creo que al final yo sí creo o sea personalmente creo que si hubiéramos ido más no hay esa sesión y no importa los hubiéramos correteado diez días o sea esa soy yo esa esa que que no se deja que que cree en lo que lucha pero esa imagen de ellos es muy penosa en el patio Ciro es un es eran unas mesas ahí como que las cruzas cuando vas a hacer carnesada en tu casa ¿no? las pusieron unas sillas incómodas eso se merecen eso se merecen porque en lugar de dialogar conmigo en lugar de tratar de nombrar al comisionado del INAI pues hubieran regresado al salón si lo nombran pero bueno seguramente me iban a engañar pero yo me siento yo creo que esa imagen del pleno solo sin ellos habla de lo que significa no se están dispuestos a irse al patio trasero con tal de obedecer al presidente gracias Xochitl un abrazo a todos gracias a ver mucho que comentar le volvemos a extender una invitación a Ricardo Monreal por si quiere dar un punto de vista una opinión un comentario sobre lo que ocurrió viernes y sábado en el Senado gracias